Bueno, hay que celebrar que Pablo Pins va a seguir dos años al menos firmado contrato, será buen síntoma que continúa, que no hay ningún problema a la hora de cumplirlos. Ha firmado dos años de contrato al frente del club aloncesto Granada. Es un entrenador de Granada, lo ha hecho bien, el equipo ha tenido el CB Granada esta temporada. Ha sido para eso, para un ensayo en playoff, que es verdad que por mala fortuna y la lesión de Jesús Fernández y tal, condujeron a que todo acabara demasiado pronto, pero Pablo tiene magníficas cualidades y ojalá que pronto lo vea manteniendo en la máxima categoría. Don Pablo, ¿qué tal? Gracias mucho de verte. Igualmente. Buenas noches y enhorabuena por esa renovación. Muchísimas gracias. Imagino que estoy contento y feliz de seguir en un proyecto que sigue mirando hacia arriba. Vamos a ver, ¿no? Sí, bueno, esa es nuestra idea, el seguir compitiendo y, por supuesto, intentar mejorar todos los años y eso implica tener que mejorar la temporada que hemos hecho esta, que como ya has dicho ha sido buena, aunque a lo mejor al final todo el mundo se ha quedado con ese sabor agridulce, pero intentar superarla, por supuesto. El entrenador superior, es decir, tu meta está en todo lo alto, ¿no? Bueno, aquí creo como bien ya, bueno, no me gusta a mí nunca decir vamos aquí o vamos a quedar en tal posición, pero por forma de ser en general de todos, la ambición tiene que ser así, ¿no? Tiene que ser crecer y mejorar. En los entrenadores hay una cosa que está clara, es decir, no es necesario e incluso en algún caso ha sido mejor algunos entrenadores que no han llegado a jugar al más alto nivel, tenemos ejemplos más que variados, ¿no? En el baloncesto español y mundial, me parece claro que, no sé si Pablo tiene alguna vez o ha tenido la tentación de decir, oye, voy a dedicarme a esto como profesión. Bueno, pues fue un poco realmente la casualidad hace que yo comenzara a entrenar y que realmente yo estaba jugando, yo era el jugador, ¿no? Y fue una casualidad, un equipo que desapareció, ya empecé a entrenar y ya sí que últimamente pues sí es una opción más viable, aunque el baloncesto ha pasado a las épocas yo creo más difícil, pero bueno, creo que yo he dado en un buen sitio, al final es mi sitio, ¿no? entre comillas, porque es mi ciudad, mi casa, mi club, ¿no? En general y creo que ahí ya las cosas se plantean de otra forma. Los entrenadores de la casa suelen funcionar, sobre todo cuando están en casa. Bueno, yo creo que... El caso es del Barcelona, ¿no? Ha salido un poco por la puerta de atrás, yo creo de manera absolutamente injusta. Sí, pero también es verdad que un entrenador estar mucho tiempo en el mismo sitio también es muy complicado, ¿no? En el deporte ahora, por ejemplo, ahora que comenta el entrenador del Barça, ha estado ocho años en la primera plantilla, ¿no? Que es un ciclo muy largo, entonces, bueno, en cierta manera los ciclos también se acaban y hay que entenderlo, cualquier entrenador lo tiene que entender, es parte de esto también. Bueno, habéis firmado a dos jugadores, ¿no? Sí, hemos firmado a Carlos de Cobos y a Alejandro Bortolusi. ¿Y cómo son estos jugadores de la torre? Pues... Carlos estuvo aquí. Sí, un momentillo. Sí, bueno, Carlos, ahí le estamos viendo con la camiseta del distinto club a los 1º de Granada. Sí. Es un base, 28 años, que va a aportar, bueno, veteranía, experiencia... Estuvo el último año, ¿no? Si mal no recuerdo. El último, la última temporada, sí. Sí. Carliños, si le conoce. Además ya conoce el Alep Oro, además de, bueno, no sé yo si conocer a la Alep Oro ha actuado 5 temporadas. Ha vestido la camiseta de Bonicaja, el Cielo de Granada, como hemos dicho, Breogán y el Peñas de Huesca. Bueno, pues un jugador interesante para la categoría que es, ¿eh? Sí, bueno, viene con unos cuantos años más, ¿no? Justamente con 6 años más, ¿no? Si mal no recuerdo, 5 o 6 años más. Sí. En aquella etapa. Sí, aún así sigue siendo un jugador que tiene 29, creo que tiene. ¿29? ¿29 tiene? Bueno, según la nota vuestra, 28. 28, creo. Físicamente es un jugador que está muy bien, que se cuida, viene de jugar en plata en el Clínica Rincón, que vamos, que es un jugador que está físicamente. ¿Mejoráis con él? ¿Te conoce la categoría? Sí, mejoramos con él. Yo también es un jugador para jugar de base alto, puede jugar de escolta, conoce el juego, yo creo que nos va a dar muy buenos minutos y, bueno, es un jugador que también ha estado aquí. Él, en cierta manera, sufre un poco la desaparición de lo que era el C de Granada y también, pues él, cuando yo he hablado con él, tenía ganas, tenía ilusión de venir allí. ¿Didi García y él o vais a buscar un segundo base? Bueno, todavía estamos a expensas de primero ir cerrando otros puestos, ¿no? Pero hay que ir, esto es un rompecabezas, que hay que, no es bueno hacer primero toda una posición, sino que hay que ir encajando piezas y ver cómo se fijan. ¿Y el otro jugador, cómo es la torre? Bueno, Alejandro Bortolusi es un alapivo argentino que procede de Castellón, es de la cantera de Unicaja de Málaga. Es un jugador de dos metros, no ocupa la plaza de estar comunitario y es un jugador que también conoce a Alex Plata, ascendió a Alex Oro hace un par de temporadas y, además, también conoce Granada porque con las categorías inferiores de Unicaja jugó aquí contra el equipo de Eva, del C de Granada. La verdad que Unicaja, que es una grandísima cantera, ha crecido de una manera extraordinaria, jugar en la CB está muy caro, sobre todo con las aspiraciones que tiene el equipo malagueño. Pero es verdad que de sus equipos inferiores salen muy buenos jugadores. Sí, salen buenos jugadores, tienen una cantidad grande de jugadores, manejan muchos jugadores, muchos equipos y luego, si es cierto, que fichan a nivel mundial, brasileño, argentino o se van a cualquier sitio de Europa y fichan perlas, que al final, los que no llegan a la máxima categoría CB, bueno, son muy buenos jugadores de categorías. Veo que lo estáis tomando este año con una selección muy… creo que estoy afinando más. Me da la sensación de que este año el proyecto es más… quereis apuntar mejor. Bueno, al final la experiencia también es un grado, como se dice, ¿no? El pasar, ya haber pasado esto, ¿no? El año anterior, hemos buscado otro perfil de jugadores y, bueno, creo que por ahora, pues, estamos acertando. Porque las nuevas incorporaciones que vaya a realizar, vaya a potenciar el equipo, lógicamente, entre el presidente y tú o la junta directiva, ¿os marcáis alguna meta? Bueno, la meta, como siempre hemos dicho, que nosotros lo que queremos es intentar superar lo que hemos hecho este año. No te van a decir que el objetivo es ascender. Bueno, fíjate, yo siempre tengo una frase que es decir que vamos a ascender es el primer paso para no ascender, ¿no? Entonces, pero bueno, al final el año pasado acabamos quinto en Liga Regular, que creo que estamos en la obligación de intentar por lo menos superarlo. Lo que sí que, si de objetivo a largo plazo no quiero hablar, a corto plazo, ¿no? De cara a todos esos aficionados que nos estén viendo y que están ahora, pues, en el periodo de renovación de abonos y demás. Lo que sí que tenemos aquí delante, imagino que prometer un poco, como el año pasado, ¿no? Que el sello que tú imprimes a tu equipo seguirá siendo de ese baloncesto, pues, un poco que hace entretener mucho a aquella persona que se dirija cada sábado al Palacio Municipal de los Deportes, ¿no? Sí, realmente es un sello que tenemos desde el primer equipo hacia abajo, ¿no? Todos los equipos tienen ese sello y porque pensamos que realmente es lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo también opino que no solo la afición, sino el jugador que juega, pues, de nuestro estilo de juego también se divierte más y es una de las mejoras cosas que podemos hacer para poder conseguir y competir mejor, ¿no? Entonces, esa es la idea. Uno de los problemas que hubo la temporada pasada es la adaptación de los norteamericanos, quizá uno más que otro, pues, le costó... Por eso este año se va a apostar por un perfil diferente, quizá un jugador que conozca más la categoría, un jugador que tenga experiencia más en Europa y en España. Ahí vamos a los americanos, esa pieza es clave. O sea, va por dos ideas. La primera idea es, por eso, apostar ya gente que ya esté adaptada, ¿no? Que ya conozca la liga, que conozca, o como mínimo, que conozca el país, ¿no? Y conozca un poco la cultura que tenemos. Y por otro lado, está también tema presupuestario. Una ficha de un americano, como ya sabemos, vale 2.400 euros o 2.500 euros en la ficha federativa y la de un nacional, comunitario, Cotonou, son 150. De esta forma, el presupuesto, teniendo más o menos el mismo presupuesto, lo agrandan, ¿no? Al final, si no gastas ese dinero en fichas extracomunitarias, es un dinero que pueden meter para un ficha comunitario y puede optar a, bueno, jugadores como, por ejemplo, Alejandro Bortolusi, que ha hecho una muy buena temporada del desboro. Además de los tres que, bueno, de la renovación de Jesús Fernández, de los dos que ya hemos comentado que llegan, ¿cuáles son los que se quedan del año pasado? Bueno, todavía no están cerrados, pero yo creo que ya para cerrar están Iván y Berni, para cerrarse ya. Edu está para cerrarse ya y el resto también depende un poco de cómo vayamos encajando el resto de las piezas. El asunto del extranjero, yo incido sobre eso. Pablo, pues son tres jugadores que os deben de marcar diferencias, ¿no? Aparte del extranjero Jesús y tal, y de algunos de los que hayan venido, yo creo que este, mi Carlos Cobo, ese me gusta mucho. No sé cómo andará Alberto Luchy este, no lo sé, no lo conozco, no conozco nada. Y me parece que Iván Martínez es un magnífico jugador, el que ya tuviste la pasada temporada. Ojalá que no tenga ningún problema físico. Pero los tres jugadores que tienen que decir, oye, ¿dónde estamos? ¿Los quintos, los cuartos o podemos estar más arriba? ¿Vais a optar por gente que ya tiene experiencia en la Liga Let, por gente que habéis conocido y que acepte vuestra propuesta económica? ¿O vais a tirar un poco más a la aventura de lo que os puedan ofrecer los entrenadores? No, realmente ahora nosotros estamos mirando gente que tiene experiencia, tanto en Les Plata o que ya tiene experiencia incluso en Les Boros, algunos jugadores. Porque al final, bueno, pues hay jugadores que incluso han jugado en Les Boros, que les parece un proyecto bonito el poder venir aquí, crecer aquí. Entonces estamos mirando más por ese camino. ¿Y qué le ofrece? Ya estamos hablando de un mundo en el baloncesto en el que no se gana dinero, Pablo. Es decir, que la gente viene a jugar para apostar por un futuro mejor o porque simple y llanamente le gusta jugar al baloncesto, un poco más. Yo creo que hay una cosa que nosotros tenemos ahora muy positiva, que es la imagen que tiene el club de cara a los jugadores, a gente y otros clubes. Creo que este año la directiva ha hecho un trabajo muy bueno, que es una cosa rara en el baloncesto, que es el día 1 todo el mundo ha cobrado, no ha habido ni un retraso, toda la gente ha cobrado y eso parece que no, pero es una imagen, es nuestro sello también, la seriedad, la estabilidad del club. Sí, sin lugar a dudas. Y tener los pies en el suelo a la hora de planificar. Claro, entonces no es lo mismo decir voy a jugar en tal equipo que todavía me deben cuatro meses del año pasado, que voy a un sitio donde me están ofreciendo jugar delante de 3.000 personas, 4.000 con opciones de crecer. Bueno, esa es la idea. Te voy a decir una cosa, el Betis ha salvado al baloncesto de Sevilla, lo ha salvado, sobre la campana, una empresa de su presidente, ha dicho, oye, compro el 99% accionarial que tenía la Caixa y no dejo a Sevilla sin baloncesto, un baloncesto que allí no le interesa prácticamente a nadie, yo no sé si ahora, por el hecho de ser Betis, llevar a la afición bética al San Pablo. Al San Pablo, cualquiera sabe, claro. Seguramente por ahí van los tiros, ¿no? Pero yo no sé si alguien ha llegado a pensar que en Granada algún día podría ocurrir algo igual, ¿no? ¿Qué te ha parecido el movimiento que ha ocurrido en la capital andaluza? Bueno, yo creo que en ese sentido me parece bien que aparezca alguien para mantener un proyecto que lleva muchísimos años, pero creo que lo más importante de un proyecto, aparte, lógicamente, de las cosas económicas, es la masa social que tenga. Está claro que el Cajasol, Sevilla o como se puede llamar de muchas formas, si tuviera 6, 7, 8.000 personas detrás, como por ejemplo puede pasar en Málaga, no sufriría de esta forma. O hubo en Granada. O hubo en Granada, no sufriría de esta forma. Entonces, yo personalmente tengo mis dudas en ese tipo de gestiones, ¿no? Porque, claro, ahora, ¿quién gestionará ese club de baloncesto? Gente de baloncesto, gente que viene del mundo del fútbol, que al final son deportes diferentes, mundos diferentes y a nivel económico es muy diferente. Entonces, bueno, tengo mis dudas sobre cómo saldrá eso. Ya te ha dado una operación demasiado ortopédica, que el baloncesto tiene que renacer por sus propios medios y con su propia gente. Creo que la estabilidad a largo plazo te lo da eso. Porque, bueno, en el baloncesto también hay ejemplos, ¿no?, de equipos que han nacido de pronto, ¿no? Me acuerdo, bueno, por ejemplo, un equipo que no ha nacido de pronto, Girona, ¿no?, a Caballo y Girona, ¿no? Pero de pronto pasó de estar luchando abajo por meterse en competición europea. Sí, por desaparecer. Y duró dos años, ¿no? Y ya hemos estado a punto, pues Bilbao estuvo a punto hace poco de desaparecer. Hay muchos, los que suben muy rápido, los que de pronto aparecen y suben muy rápido, tienen peligro de... Y luego hay un caso que es totalmente contrario, ¿no?, que es lo bien que se hacen las cosas, por ejemplo, en Basconia, ¿no? Y ahí ha sido al revés. Tuvo que rescatar el presidente del club de baloncesto, tuvo que ir a rescatar al equipo de fútbol. Fútbol. Bueno, también las cosas que le han hecho bien, igual es que este hombre un día lo escuchaba y decía que el secreto estaba no en decidir él, sino en rodearse bien, porque luego esos mismos triunfos del Basconia de baloncesto los ha llevado al fútbol, por lo menos con el ascenso del alabero. O sea, que a veces, bueno, esas cosas... Bueno, en Vitorio pasa como en Granada, que casi todo es posible. Ahí de que pasó Peterman, no ha habido... Sí, sí. Aquí ya ha sido una feria, ¿no? A mí me gustaría preguntarle a Pablo qué cree él que va a pasar en los Juegos Olímpicos con la selección española. Bueno, con Pau, sin Marc, con algunos de los jugadores ya pensando más en su primera temporada en la NBA. Sí, yo creo que es complicado, va a ser un Juego Olímpico, siempre es complicado unos Juegos Olímpicos, pero estamos hablando que Brasil va con una selección espectacular, hay selecciones que no se habla mucho, pero por ejemplo Australia va con una selección muy potente, Croacia que se ha clasificado a última hora, la repesca va con una selección muy potente, y creo que la baja de Margasol la va a notar mucho el equipo, sobre todo porque no está Ibaka, que era el punto de físico que se metía. Porque no está Ibaka ya en el suelo se lo va a habituar. Sí, en el último campeonato que hubo no estaba Ibaka, pero estaba Gasol, estaba Miroti, pero esa mezcla, que no está ni Margasol ni Ibaka, pero yo creo que medalla, esta generación nos dará la última medalla, que esperemos que no sea la última durante muchos años, pero cuando se retire la generación del 80 habrá un tiempo donde yo creo que la selección tendremos que acostumbrarnos a otra cosa. Le pregunté, le dije a tu presidente, dile a Pablo cómo va lo de la campaña de abono, yo sé que no es tu ámbito, pero si venga un poco de portavoz, cómo ha arrancado la campaña de abono. Ahora mismo, más que nada la gente sobre todo es cómo nos podemos hacer el abono, es lo que yo me suelo encontrar, que como el año pasado se hizo, el tema online se puede seguir, renovar el abono todo. A través de la página web se puede hacer todo. Y en el club, tanto en horario de mañana como de tarde. Realmente, bueno, siempre los inicios son un poco lentos, se ve todo a largo plazo, dices, bueno, ya iré, ya iré, pero si es cierto que ya va habiendo gentecilla, hoy por ejemplo allí en el club iba entrando gente a la oficina, y yo creo que también conforme vayamos avanzando equipo la gente se anima. Lo que yo palmo en el ambiente es que además como los precios son tan competitivos, pero tan bueno es que la mayoría, el 99% de la gente que el año pasado fue abonada, casi todo el mundo no duda en absoluto de que va a volver. Por cierto, que informaba el club ahora en estas horas próximas, unos minutitos, que desde mañana pone a la venta el carnet de simpatizante por 25 euros, da acceso luego a dos partidos que se pueden elegir en cualquier momento, y que también abre la tienda, tanto online como la física, para poder adquirir ya productos del club desde mañana mismo todo esto. Muy bien, don Pablo, felicidades por la renovación y que siga bien el verano. Muchísimas gracias. De acuerdo, bueno, hemos terminado por hoy amigos, seguimos mañana con más novedades y vamos a ver si podemos dar algún fichaje más de los que han aparecido en la última hora. Muchas gracias, buenas noches, hasta mañana.